Ya te dije Si, si, si Creo que no les conociera Exacto Que un poco de pego Dale duro, dale duro Duro contra el muro Dale duro, dale duro Duro contra el muro Me hicieron Me hizo retrocesar ¡Pahueazo este! Uy, ese es el color rojo Que asust Uy, que miedo Yo mejor me voy Si, 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 si Escúchame maestro Anías Tus enemigos están aquí Que se venga vos, tu maestro Todos Que se venga vos, tu maestro No seas mamón No seas mamón No seas mamón ¡Qué weevar! ¡Qué weevar! ¡Ah, te vas! ¡Ah, estas tú! ¡Ah, estas tú! ¡Mamá! ¡Uy, te! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Te hicimos weevar! ¡Ya caíste! ¡Ya caíste! ¡Ya caíste! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Se ha hervido! Como una vida ¡Uy, una pechera! ¡Beso weev! ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, esa cosa roja se ve! ¡Fuck! ¡Y voy sacando más cada rato! ¡Ah, je! ¡Fuck! 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 ¡Eric! ¡Ano! ¡Fuck! ¡Fuck! El hueso es un burro de hueso, como hud. Aquí te doy con todo, aquí te doy con todo. Ya caíste, ya caíste. Ahora sí a quién es que hay que te saciar. Modo montoneros. Ese fue el que dije que me había costado. Bueno, la típica. ¡Pega y corre! Ya me suena terrible. No sé qué. Si no le va a afectar tanto a mí, una vez me aturdí. Ahí está ya. Ahí sí, Bocho pega duro. Sí, ese pega durísimo. ¡Ay! Y también carga. Ya casi le llegamos a la mitad. Nada me tocaba correr por el mapa así. Acumulando enemigos. Altrado está más fácil. Esto curó a mis esbirros. A mí sí me derrotó a mis lobos como dos veces. ¡Quieta, quieta! ¡Ah, me dijo lo que está pasando! Pero cálmate, cálmate Yo no lo he hecho Yo no lo he hecho No, 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 no Uy, ahí se me pegó Y es que llega un punto en el que se mueve más rápido, es desgracia Ay, acá hay alguien Mis hijos, soltó a tres Ah, este es el otro Este es el otro Tiene las tres marquitas en la barra de vivir Se me vuelan a encargar los corbitos Cállate, chújamelo Ah, me suena esa huevada Mira acá ya la primera sección Dale, dale, dale Cuantado, no, cuantado Ah,�ul ¡Así! Atúrido Ah, no, todavía no Uy Ay, acá ya la segunda A ese si no le muevas con la pibe No, ese no Ya, enemigos muy poderosos no los mueve Acae, acae 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 Acae